Paloma heridas partidos, no se han curado tus heridas Y esto es, la sangre nueva de la cumbia, tu posesión, para ti Paloma heridas, vuelve al nido, no se han curado tus heridas Paloma heridas partidos, en el cielo te habrás perdido Cuando amanezca, y el amor florezca Sanarán tus alas, y a tu nido volverás Paloma vuelas heridas, ya no anuncies tu partida Cuando sanen tus heridas, volarás Paloma vuelas heridas, ya no anuncies tu partida Cuando sanen tus heridas, volarás Paloma vuelas heridas, ya no anuncies tu partida Paloma vuelas heridas, ya no anuncies tu partida Paloma heridas, vuelve al nido, no se han curado tus heridas Paloma heridas partidos, en el cielo te habrás perdido Paloma heridas partidos, en el cielo te habrás perdido Cuando amanezca, y el amor florezca Sanarán tus alas, y a tu nido volverás Paloma heridas partidos, en la literatura te habrás perdido La marca de los éxitos.